Sí, aparte de elementos ortopédicos, también complacer las necesidades que tienen las instituciones educativas de San Carlos y Zona. Bien, ¿cuál es el costo que tiene el bono de contribución y cuándo se sortea? Bueno, este bono de contribuciones tiene un valor de 150 pesos, pagaderos en 5 cuotas de 30 pesos cada una a partir del mes de marzo. El sorteo se va a realizar ante escribano público el día 30 de julio de 2013 en la sede del club. Y para todos aquellos que abonen el bono el día 30 de mayo o hasta el día 30 de mayo, van a participar de un bono extra contado por valor de 2.000 pesos, hablando siempre, en mercadería. En mercadería. Bien. Siempre han tenido muy buena aceptación con este bono. Sí, sí, sí. Es tradicional. Es tradicional, es un bono anual que hace ya unos años implementamos. Prácticamente es esta recaudación de fondos más los pastelitos, que son 3 o 4 jornadas anuales, es lo único por lo que molestamos a nuestra comunidad, molestamos entre comillas, porque lo que nosotros hacemos es recaudar para distribuirlo entre la gente que lo necesita. ¿Cuántos se van a imprimir? Son 500 números o 500 boletas que tienen dos números cada una. En este caso, de esa forma, son solo 500 boletas que van a participar en el sorteo, únicamente las que estén vendidas. Claro. ¿Significa esto qué? Es que no se queda con ningún premio. No, 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 no. De ninguna manera. En el caso de que quede alguno, como el año pasado nos sobraron 8 o 9 boletas, esas no participan y todos los premios son entregados. Muy bien. ¿Dónde se pueden comprar estos bonos? Cualquier miembro de la comisión. Saben ustedes que entre todos salimos a vender y va a haber un par de vendedores particulares que también van a estar ofreciéndolo. Así que lo que yo les puedo decir a la gente es que cuando le ofrezcan el número o el bono de contribución del Club de Leones, traten de hacer un esfuerzo y comprarlo porque, aparte de ser el bono más barato que hay dando vuelta, es el que más premios tiene. Y, bueno, la ayuda es solamente para ayudar a la gente que necesita de nosotros. Bien. Miguel, ¿cuáles son las necesidades de elementos ortopédicos que están teniendo? Lo más importante son los sillones de ruedas y cama ortopédica, que son los más caros que hay para conseguir. Claro. Así que... Y reparar los mismos tiene un costo muy alto. Claro. No, la reparación, no solo que la reparación tiene un costo alto, sino que además es como un auto, todo tiene su tiempo y desgaste, o sea, su valor de uso que, llegado un tiempo determinado, ya no se pueden arreglar. Nos ha pasado que hay sillones que, por el desgaste natural y los años que tienen, directamente hay que desecharlos porque ya lo arreglas en una parte y se rompe la otra y eso no se puede trabajar con la gente que va y viene con un sillón que se le rompe porque está en malas condiciones. A pesar de que, bueno, nosotros tratamos de tenerlos siempre con buen mantenimiento. ¿Cuánto sale un sillón de ruedas? ¿Cuánto cuesta? Y a valor de hoy, honestamente, el último, yo te podría decir cuánto pagamos los últimos que hace dos meses recibimos y nos costaron mil cuatrocientos pesos aproximadamente cada uno. Cada uno. Y tienen decenas ustedes. Y ahí tenemos alrededor de treinta en este momento y tenemos ya para el próximo mes una compra nueva que tiene que llegar. Así que vamos a ver en cuánto podemos estar. Y aún así, teniendo los que tenemos, tenemos faltantes. No alcanza. Claro. Lamentablemente la demanda es enorme. Sí, la demanda es enorme. Prácticamente no hay dónde acceder a conseguir un sillón de ruedas y sobre todo los valores económicos con que nosotros le estamos dando del alquiler. Claro, porque el alquiler es mínimo. Es mínimo. Es un alquiler muy pequeño que sirve simplemente como para decir, bueno, si se rompe una gomita o se le sale un perno, uno lo puede seguir solucionando con ese aporte que hace la gente. Bueno, colaborar con la institución, con la compra de este bono, que dentro de los fines a los que se van a destinar los recursos están los elementos ortopédicos. Están los elementos ortopédicos y también la ayuda para las instituciones educativas, de las que siempre estamos, para lo que sea, desde ya, tanto sea como en medicamentos, como en elementos para los chicos, sea caso de niños de escuela que no tienen zapatillas o les falta algo. Y bueno, ahí estamos nosotros para cubrir esas cosas, como también así para los comedores escolares donde participamos y colaboramos permanentemente. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio y a la gente que, bueno, que como todos los años nos ayuda. Muchas gracias por prestarnos atención y comprar nuestro bono de contribución.